Y ellas bailan así, una cumbiecita en esta noche. Váyanle pasando muchachas, a ver por ahí donde están las chicas. Claro que sí, compañerito, saludos. A ver, papi, y todos por ahí en esta noche con una cumbia. Y así bailan las chicas, la chica más sexy esta noche. Al centro de la pista las participantes. ¡Venga, venga, venga, 200 dólares para la ganadora! Solamente las chicas que van a participar. Las que pasen en este momento al centro de la pista. A ver, Chipe, por favor, sin vergüenza en esta noche, sin miedo, el día de hoy. Recuerde, son 200 dólares que se pueden llevar a su casita en el día de hoy. Ándale, pues, mi primo, arréngase mi conjunto río en esta noche. Las luces al escenario. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vivo Chepita, lo que anda su tigre! ¡Al mal que gana la chica más sexy! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Todamente las que suenan la prisa, mi parte hay que bailar sensual, cachofón en esta noche! ¡Eso! ¡Ese verbo y mi espalda y mi ser! ¡Venga de ahí! ¡Si no se baila, el gallina! ¡Venga de ahí! ¡Ay, rebaile, abuelito! ¡Eso! ¡A la chica más sexy! ¡200 dólares! ¡Viene, viene, viene! ¡Venga de ahí en esta noche bailando! ¡Y mira tu sexy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Y cómo se baila esa noche! ¡Venga de ahí! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así se baila el Dioso, queja! ¡Ven a la cumbia, caballero! ¡Voy ser! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ay! ¡A lo mejor! Oye, no se vayan, no se vayan, muchachas, muchachas, no se vayan al centro de la pista, por favor, muchachas, a ver por ahí, al centro de la pista, todos, váyanse formando en una fila, por favor, si son tan amables, viendo por ahí algunas de las chicas. Pásenle, muchachas, pasa delantito. Señor camarógrafo, organíceme ahí o me bajo yo ahí al centro de la pista, pigre, ¿eh? Ándale, pues, muchachas, si van a participar, si no, a las tres están descalificadas, ¿eh? Las están ahí atrás. ¡A la una! Al centro de la pista, chicas, ándale, pues, solamente ellas son las que participan. Bueno, vamos a ir descalificando, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El uno, el que está a mano derecha, de color rosa, con este chorcito blanco. Vamos a brindarle un aplauso a la número uno, que levante la mano a la número uno, levántala, mija. ¡Ay, ay, tigre! Vámonos con la número dos, el aplauso, levántala a la mano, mija. Mientras hay porra, tigre. Y viene la número tres. Ese, estuvo más calmado, tigre bañado, ¿eh? Viene por ahí la chica número cuatro. ¡Ay, ay, ay! La número cinco. Y viene la número seis. ¡Ah, la seis trae de corra! Bueno, la tres y la cinco descalificadas. Muchas gracias, muchachas, que les va muy bien, ¿eh? Vámonos por ahí, mi querido Manuel Aranda, un guapanguito a ver cómo... ¡Báile, báile, báile bonito! ¡Báile hasta noche, sí, señor! ¡Y báile, báile bonito! ¡Báile, báile bonito! Y no dice, ¿cómo se oye esta noche con 100? ¿Cómo se oye? ¿Para que no pueda? Sí, señor. Bien, 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 bien. ¿Qué pasa, señor? Arriba la raza de atrás, señor. Sí, señor. ¿Cómo se oye? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Y cómo baila la chica Marcensi en esta noche, mi hijo de ahí, va a ser que el regalador es 200 dólares. El chico de Chiapas está con 200 dólares, para este grupo, el chico de Chiapas. ¡Ay, ay, ay! ¡Báinale bonito! Y ese es el de mi camarógrafo, ¡Ay, ay, ay! ¡Emenisa de Biazteca y Univisiones! ¡Ay, ay, ay! ¡Vengan hermosas, preciosas, en una pila, por favor! ¡Qué barbaridad! ¿Quién es la ganadora, mi querido Manuel Aranda? ¿Eh? Si todas están preciosas, compadre, qué bárbara. 200, 200, 200 y 200, vean, qué bárbara. A ver, jóvenes, vámonos nuevamente por ahí con el aplauso, pero solamente aplaudan a la que verdaderamente apoyan, ¿eh? Por favor, a la que no, no, no le aplaudan. Vamos a empezar de la chica de rojo con chorcito negro, va a ser la número uno y de ahí nos vamos. ¡El aplauso para la número uno! Levanta la mano, mi amor, para que te vean, ¿eh? Ándale, pues. ¡Viene la número dos! ¡Ay, va subiendo, eh! ¡Viene la número tres! ¡Y la número cuatro! ¡Ay, caray! ¡Viene la cuatro, tres, porra, tigre! ¡Qué fallada! A ver, otra vez, viene nuevamente. ¡A la número uno! ¡Sí, pues, no, ya, tiro, no hay apoyo! ¡La número dos! ¡Bien, bien, tranquilona! ¡A la número tres! ¡Mira, la gallera, Manuel, eh! ¡La número cuatro! ¡Ay! ¡Mi reina es una y dos descalificadas! ¡Muchas gracias, eh! ¡Pero muy preciosos! ¡El aplauso para ellas, sí, señor! ¡Ale, pues, mi querido Manuel Aranda, púlase con una perrona, eh! ¡Porque viene la final de finales en este momento! ¡Vamos a ver quién es la ganadora de ellas dos! ¡De los 200 dólares que regala por ahí el buen amigo de Chiapas! ¡Saludito cordial en esta noche! ¡Vámonos, que suene! ¡Y suene ¡Un groté! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba, 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 venga, 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 a bailarla con la loca, y hoy, y hoy. ¡Cierto de Arriba! ¡El Charme de Chiapas! ¡Eso es cantada con los gocciosos, Tóvaro! ¡Vamos! Más bonito, más sexy, que se ve el movimiento de cabera en esta noche. Cien casotones, día de hoy, que se enfrenta a la gallera. Diceo. Y ahí hay. Y ese río grande se mueve con contra. Y vamos a ver quién va a caer. Diceo. Y arriba sacos de caquinas de crímonos. Diceo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!